La escuela, porque el frucho es así. Cuando murió el tío Porón, quedó la tía Pilú viuda. ¿Viste cómo sufren las viudas? Quedan viudas, bajan 20 kilos, toman sol, van al gimnasio. Un amigo mío siempre dice, ¿vos querés que tu mujer se ponga linda? Sí, moriste. Y la tía Pilú murió y con la plata del seguro se compró un auto cero kilómetro. Un bull bajen y los salió a probar. Iba la tía Picholí, que es la hermana, la tía Pilú, la tía Chede y la tía Dominga, las cuatro en el auto. Iban por la ruta que va de Santa Fe a Córdoba, la ruta 19. Venían paseando las viejas y un policía los paró. Párense, señora. Buenas tardes, comisario, tenemos la luz prendida, tenemos todos los papeles, tenemos los cinturones, no tomamos mate, vamos. Sí, está bien, está bien. Sáquenme una duda. ¿Están paseando? Sí, con las chicas paseando, sí. ¿Ah? Probando a los títulos. ¿Por qué van tan despacio? Porque nosotros hacemos caso de los carteles. Dice ruta 19, nosotros vamos a 19. ¿Cómo? Y no ven que dice ruta 19. ¿A cuánto quiere que vayamos? No, no, abuela, el número de la ruta, el número de la ruta, no tiene nada que ver con la velocidad. Usted en cualquier ruta puede ir 80, 90. No hace falta que mire el número de la ruta. ¿Así era? Sí, abuela, sí. Vayan tranquila. ¿Por qué están tan asustadas las dos chicas de atrás? Y que recién salimos de la 185. Pobrecita la vieja. Aplaudan, no es feo, aplaudan. Y la tía Picholí, que es hermana de la tía Pilú, vive en mortero. Al lado del club, no es de julio. Si un día van a mortero, a él la casi está ahí. ¿Cómo la querrán? Porque la conocen, el presidente del club la conoce desde cuando jugaba al Bami. La adoran a la vieja. ¿Viste que cuando entra la hinchada a la cancha tiran papel, serpentina, papel picado, rompe portones, ametralladora, para que entre a la cancha. Y a ellas le dan permiso los lunes para juntar todos esos papeles para cocinar en la cocina económica. Porque es muy humilde. Pero no todos los rompe portones revienten. Y ella pulso varios, ¿viste? Un día le dice al viejo, viejo, ¿creé que actos por rojo? Bueno, vieja. Se sentó en la galería en la siguiente mindre, viejo. La vieja metió un puñado de pisingano adentro de la olla y entró a meter papel. Entraron todos los metedores en un rompe portón. Al rato se escuchó la tapa de la cacerola casi y le arranca la gorra al viejo. Llegó la policía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Los asaltaron? No, tan bravo los maíces, dijo el viejo. Le contó la vieja. Entonces tomaba un mate, el comisario se fue. Al mes venía la vieja arrastrando dos bolsas por la calle. Hace ya, cinco años. Le dice el comisario, ¿a dónde va abuela? Voy para las casas, el viejo está esperando. ¿Qué lleva en esa bolsa? ¿En esta bolsa? Billete de 20 pesos. ¿Eh? Billete de 20 pesos. Cuando valía. A ver, abrió la bolsa, llena de billetes de 20 pesos. Abuela, ¿dónde sacó todos esos billetes? ¿Usted se acuerda, comisario, que yo vivo al lado del club? Cuando terminan los partidos, la hinchada contraria tiene ese vicio en pestar de mear en cualquier lado. Y me mea los ligustines, me mea las manolias, me mea en el jardín, y yo me compré una tijera de podal. Me encuentro los ligustines y cuando están meando, le digo, o me da 20 pesos, o se la corto. Y juntó todos esos billetes, cinco, comisario. Y en la otra bolsa, no todos pagan. ¡Bien! ¡Listo! ¡Me voy! ¡Uno más! ¿La dejamos ahí o no? A ver, ¿cómo le pedimos uno más? ¿Uno más? Una más y no lo debemos. Un día, jugando a la bocha frente a la iglesia, en la plaza, el frucho va a tirar a un muchacho. Mira por arriba la bocha, deja la bocha. Mirá la cruz, ¿eh? Mirá la cruz de la iglesia. No se mira la mano, ¿cierto? ¿Qué tiene? Está cruzidada. ¿Y? ¿Cómo vamos a tener la iglesia por la cruzidada? Hay que pintarla. Pero terminamos el partido. No, hay que pintarla. Y si se desmente, algo que hay que hacer, hay que seguir. Al Bigulli, que es petizo, tipo domador de cuises, le decimos, petizo, ¿te animás a subir a pintar la cruz? Te atamos lazo al fogote como si te caes. Bueno, bueno. Subió, pintó la cruz. Dice el fruto. Ahora quedó peor. ¿Por qué? Y la cruz pintada y la iglesia pintada queda para la mierda. Hay que pintar la iglesia. Vamos a terminar el partido de la bocha. No, no. Hay que pintar esto. A San Francisco buscamos pinturas. Fue buscamos pinturas y trajimos pintar para la iglesia. Sobró pinturas. ¿La pintamos de adentro? Dice el fruto. métanme. La pintamos de adentro. Tenemos un Cristo grande así, crucificado. Ese Cristo lo queremos porque vos le rezaste y cumple. ¿Quieres novia? Rezale al Cristo. ¿Quieres plata? Rezale al Cristo. ¿Quieres salarte? Rezale al Cristo. No te falla nunca. Un día un gringo le rezaba. Decía, Cristo iluminado al gerente del banco que me den crédito de cien mil pesos y no me fundo. Necesito los cien mil pesos y no me fundo. Decía. Llevo otro y se puso a rezar al lado. Cristo necesito cien pesos para comprarle pan a los chicos que tienen hambre. El gringo lo quiere decir toma los cien pesos. No lo distraigas con boludez. Anda. Anda. Bueno. ¿Terminó? Eso es el fruto. ¿Ahora te gustó? Padre, mirá la idea, ¿no? Y si la inauguramos de nuevo, ¿qué pasa? La iglesia. Pero si quedó nueva. ¿Qué es eso? Pregunte a lo mismo. Llamamos a lo mismo. Monseñor, ¿podemos reinaugurar la iglesia de la Antelina? ¿Qué van a hacer? Una fiesta religiosa que nunca se ve. Yo también voy de ir con lo mismo. Miren, vamos a ver lo que es para nosotros que venga el obispo. Fuimos al colegio salesiano de locura de Viñón. Le dijimos, tenés que prestarme esa sotana de los monaguinos coloradas que tiene la sobrepeñita y tiene la capita con los cueritos y los monestros. ¿Qué van a hacer? Una fiesta religiosa que nunca se vio. Tomá, llévate el tarro del hongo. Nos dio el tarro para tirar hongo para que no falte nada. Vinimos. Un entusiasmo. Invitamos a todos. El único que no quería ir era el tío Rodolfo. Yo no voy porque yo a la misa me duermo. Después me voy a ir con el patear los tobillos. Yo ya me compré el trajecito, le dijo la vieja. Ahora me llevas. y que sí, que no, vino la Carmen. La Carmen es la hija más grande. Mira papi, me voy a hacer llorar a mami. No la llevas a la iglesia, no te traigo malo miedo. Se cagó, vuelve. Bueno, yo voy, pero si no me gusta me voy a casa. al chichú, el chichú es tartamudo para hablar pero no para cantar. Es el mejor cantante del coro que tenemos y es el director del coro. Tartamudean cuando hablan. Un día le dijimos, dice el cura, ayúdame a vender biblia para la iglesia. Vender biblia. Fui. Dice el chichú, padre, yo también puedo vender biblia. Le damos, dale, le di a la semana. ¿Vos, vos, ¿cuántas vendiste? Dos. ¿Vos, yo? Una. ¿Vos, yo? Una. ¿Vos, chichú, vendiste la cura biblia? Cuatro, cuarenta y seis. ¿Cuántas biblia vendiste para el pared y seis? Pero, ¿cómo haces? Le dice el cura, que le digo, me la, me la compran o se la leo. A la vez. Entonces, ya. Le dijimos, chichú, prepará el coro. O pasaba frente a la iglesia y se escuchaba el coro practicar. Te agradezco, señor, toda la pintura que donaron los gringos aunque no lo crean. Se te ponía la piel de gallina. Invitamos gente que había vivido en Bartelina hacía cuarenta años. El abuelo había donado el banco. Estaba la placa. Le dijimos, vengan para la reinauguración que le damos al banco del norte. Y vinieron. Trajeron los hijos que no conocían Bartelina, chicos grandes. Uno fumaba marihuana. Nosotros le dijimos, mirá, pendejo, acá no hay jueces. Acá te agarran comisarios fumando esa porquería delante de los chicos nuestros. Te meten en el caraboz y te cagan las tibas hasta que se te van las ganas de fumar para siempre. ¿Entendiste? Sí. Y llegó el día. La iglesia llena, todo organizado. Para que no falte nada habíamos alquilado dos monjas. Dos monjitas. ¿Qué momento? Entró primero el chamo del tarito alumno. ¿Qué hacía? Atrás venía el obispo y tenía un sombrero abierto. Atrás venía el cura con los dos monaguíes con una vela cada uno vestido de rojo de blanco. ¿Qué momento? El coro allá arriba que cantaba. Bienvenidos a la casa del señor pintada con alba laja. ¿Qué momento? El chamo de la marihuana miraba con ojos grandes y no podía creer tanta liturgia en un pueblo tan chico. Y cuando miró así tenía el comisario para guardar. El comisario lo miraba así. Se cagaba. Boludeó, boludeó, metió la mano al bolsillo. Sacó todas las marihuanas y la tiró a puntar que era la brasa de mi incienso. Y entró a salir la marihuana. El primero que la respiró fue el chamo del tarif que le hacía y volaba la marihuana cuando la respiraron los del coro empezaron con una bujita de oro de descurrazo y el obispo en Pedro sacaba a ir a una monja y daba vueltas a lo del altar y el cura brindaba por el moradillo y tiraba las ollas por efecto la vieja de la parroquia en Pedro la agarraba desde el aire el Cristo crucificado llevaba el ritmo así que no se podía mover y se escuchó el que Rodolfo que pegó el grito esta misa me gustó el domingo vengo de nuevo ¡Chao! ¡Chao! ¡Miamonte! ¡Gracias! Bueno, el Popo Giaveno ¿Cómo le va? Contento de estar acá, por primera vez Por primera vez en Miamonte, bueno pero con conocidos porque hemos estado viendo ahí que está con conocidos con gente conocida Bueno, Popo, la verdad que en este marco 132 años es un placer recibirlo con el humor es difícil hacer reír a la gente hoy, ¿no? Bueno, hay de todo tipo de gente la gente que me sigue a mí sí, se ríe, se ríe es como los seguidores de la Andresina nos reímos después está la gente que no le gusta el humor que hago yo que te miran así pero bueno generalmente se ríen, sí ¿Cuántos años trabajando con el humor? 30 30 ¿Y seguimos hasta cuándo? Mientras sigan llamando y tengan ganas de viajar voy bajamos un poco la cantidad de show con mi señora porque los domingos me gusta más disfrutar la familia y viste, entonces durante los meses una o dos por domingo hacemos pero cuatro domingos seguidos no porque no estás nunca con tu familia entonces los fines de semana es para los amigos también para ir a pescar Es para la familia que es lo fundamental ¿Y cómo está compuesta la familia, Popó? Tengo una hija, dos nietas así que y después tengo los hermanos que elige el corazón que son los amigos que siempre estamos programando cuando hay una fecha libre nos vamos a pescar nos vamos a comer asado nos juntamos nos extrañamos mucho porque somos de distintos pueblos entonces nos juntamos todos los amigos y eso para mí es muy importante muy importante así que bueno tratando de ser feliz en lo posible Uno escucha el humor el humor sano pero también el humor del gringo de campo el de la pampa húmeda que está aquí instalado Es el que me crié yo es el que me educó a mí el que hizo las cosas o sea de los abuelos que araban que vinieron a hacer una patria y la hicieron sin subsidios sin planes a veces sin crédito pero bueno mis abuelos hicieron algo los abuelos tuyos hicieron algo todos hicieron algo hicimos esta patria y que ahora nos cuesta llevar adelante pero bueno esperemos que algún día si nos pudiéramos juntar como hoy en la cancha de River que lindo sería y pelear por un país todos juntos mierda que la sacaríamos rápido adelante que lindo sería que lindo sería verlos unidos como nos unimos en un partido de fútbol de la selección pero bueno son sueños de un viejo tal vez que no se den nunca pero si educáramos a los chicos podríamos lograrlo sí papo ¿de dónde sale el humor? ¿cómo lo producís? ¿lo preparás? o bien son todas cosas anécdotas que por ahí lo tenés ahí en la mano no yo escucho algo que me causa gracia y si lo puedo hacer cuento lo hago cuento como hacemos todos los humoristas a veces me cuentan historias ¿viste? entonces yo las transformo claro y las transformo en estilo mío porque puede ser un cuento de un chupado que viene por Córdoba y yo lo tengo que hacer todo distinto porque mis chupados son distintos es el gringo que llega borracho a la casa y lo está esperando la vieja para cagarlo a pedo ¿entendés? como nos pasó a nosotros entonces el chupado mío es distinto el trabajador mío es distinto son todas cosas y bueno eso identifica muchísima gente que se han criado como yo Popo te agradezco no sé Marcelo si tenés alguna nota te agradezco de la presencia ahí te dejo la cámara para que salude a la gente de Viamonte y la zona que nos está viendo así que muchas gracias bueno un saludo para toda la gente de Viamonte los que no me conocen que son la mitad y los que no saben quién soy que es la otra mitad les mando un saludo grande ojalá que les llueva que tengamos suerte que vamos a salir de este momento tan triste que está viviendo el campo argentino pero con fe porque Dios aprieta pero no ahorca y hay una frase que dice esto también pasará cuando te va muy bien acordate que eso va a pasar y cuando te va muy mal acordate también va a pasar con fe gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!